Y también me acompaña hoy la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Con la ministra María Victoria hay muchos temas que son de interés de las familias colombianas. Vimos hace unos días esa linda pregunta que nos enviaba Jaco Faciolince, donde nos preguntaba cuándo íbamos a empezar a darles espacios presenciales a los niños en los colegios. Hoy le he pedido a la ministra que hablemos de ese tema, que hablemos también de cómo va nuestro concurso Be the One Challenge y el sistema de capacitación bilingüe a través de plataformas móviles. Algo también muy importante, cómo va este esquema de construcción de infraestructura escolar en medio de la pandemia y también cómo avanza la oferta integral para los jóvenes, sobre todo pensando en la educación superior, como lo hemos dicho, promoviendo con los entes territoriales el programa más ambicioso de cobertura, de matrícula para los más vulnerables. Así que, ministra María Victoria, le voy a dar la palabra, pero antes de eso, quiero invitarlos a que todos ustedes vean cómo están avanzando las obras de infraestructura educativa en Colombia en medio de la pandemia. La transformación de la infraestructura educativa sigue avanzando y para eso el gobierno del presidente Iván Duque inició el programa de obras de mejoramiento en colegios rurales, con el cual se renovarán las aulas, cocinas, comedores y residencias escolares de 668 sedes de instituciones oficiales en todo el país. El presidente Iván Duque y la ministra de Educación han destinado 21 mil millones de pesos adicionales para sumarse a esa gran bolsa de mejoramiento rurales en todo el país, para tener una gran suma de 191 mil millones en más de 668 sedes a lo largo y ancho del país. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, el equipo técnico del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ya ha realizado más de 221 visitas a instituciones oficiales en 170 municipios. Además, ya se iniciaron 41 obras en Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca. Se está haciendo la ampliación del comedor escolar y la reestructuración de la cocina. Los estudiantes tenían que tomar sus alimentos en un ambiente que no era adecuado para el consumo de alimentos. Y la recibimos con gran agrado y con expectativa ya que se les va a mejorar la calidad de vida y el bienestar a los mismos, pudiéndoles ofrecer un espacio apto. Los resultados ya se están viendo. Dos obras en las instituciones educativas San Cayetano, en San Juan Nepomuceno y Nueva Florida, en María la Baja, municipios de Bolívar, ya se terminaron. Pronto los niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de aulas renovadas con nuevas cubiertas y pisos, baños adecuados y en buen estado y nuevos comedores y cocinas. Con estos ambientes de aprendizaje dignos, se reducirán las brechas entre la infraestructura educativa rural y la urbana y se garantizarán las condiciones de bienestar, acceso y permanencia para miles de estudiantes en todo el país. Bueno, buenas noches, presidente, compañeros y sobre todo a todas las familias colombianas. Vieron que el presidente nos compartía una agenda grande de temas, vamos a ir pasando por cada uno de ellos. Vieron el video anterior, no puede parar la infraestructura, con todos los protocolos de bioseguridad tenemos que seguir trabajando por los niños y los jóvenes del país. Y lo que veían allí, además de la noticia de la semana anterior, presidente, de haber logrado reactivar las obras, que estaban detenidas con incumplimientos, es otra muy buena noticia para el sector y es la ruralidad. Estamos acompañando más de 668 proyectos en la ruralidad por 191 mil millones, pero para ponerlo en palabras ya muy concretas, que lo vean los televidentes, ya van 214 visitas. ¿Qué implica cada visita? Diagnosticar para iniciar la intervención de la obra. Hemos logrado en estos meses, en medio de la pandemia, 42 obras iniciando de mejoramientos rurales. Hemos entregado dos, fue muy afortunado el departamento de Bolívar, pero serán todos los departamentos, son comedores, mejoramientos de aulas, reforzamiento estructural y ahora con ocasión a la pandemia también son más que pertinentes. Estas más todas las demás medidas que estamos tomando con las secretarías de Educación para prepararnos a un tema que ponía el presidente. Escuchábamos el mensaje de Jacobo, a quien le mando también por este medio, un saludo a él, a su familia, a todos los niños del país. Yo creo que la voz de Jacobo era un ejemplo de este anhelo de encontrarse, de seguir el proceso educativo, pero también, como lo dijo el señor presidente ese día, de hacerlo en el momento oportuno. Estamos haciendo todos los esfuerzos, las secretarías de Educación no sólo ya recibieron los primeros recursos para los protocolos, para las adquisiciones, sino también están muy atentas a monitorear, creo que las variables que tenemos que tener todos en mente, que son la evolución de la pandemia, los indicadores que se tengan a nivel territorial, la realidad y el diagnóstico de las escuelas para definir pilotos en el momento indicado, todos los protocolos y obviamente el consentimiento de los padres. Este es un proceso que hacemos en conjunto, pero vemos un sistema pues con la mejor intención y decisión por continuar en estudio en casa como estamos ahora y les voy a contar nuevas herramientas, pero por prepararnos para el momento, para que sea pronto, en el momento indicado en cada región, que puedan los niños volverse a encontrar en la institución educativa, en un modelo que ha contado muchas veces el presidente en este programa, que es el modelo de alternancia y que cada vez queremos seguir dando comprensiones. Es un modelo que obviamente tiene protocolos de bioseguridad, que define tiempos, momentos, grupos de estudiantes, para ir gradualmente combinando este proceso de estudio en casa y el proceso de alternancia. Así que ahí vamos, presidente. Ese sería un mensaje a Jacobo y a todos los niños de Colombia y le daría dos buenas noticias que usted mencionaba, presidente. Recuerda que hemos lanzado la Biblioteca Digital. Es una colección de más de 3 mil libros a disposición de todos los niños y las familias. Pues ahora, presidente, llegó el concurso del cuento, un concurso de producción de escritura para cuento y ensayo Colombia, un territorio de historias, de narraciones. Y es un concurso que hemos denominado y creado con el Ministerio de Cultura, con CERLALC, con todos los fondos asociados a la promoción de la cultura, funda lectura también y obviamente con la Cámara Colombiana del Libro. Están viendo unas imágenes donde mi colega, la ministra de Cultura, que ha sido importantísima para crear este concurso, hoy en la tarde lo lanzábamos. Y el mensaje clave es para todos, es para niños, para jóvenes y para adultos. Es una invitación en este tiempo también de pandemia a que podamos escribir relatos, en cuento, en ensayo, tendrán premios muy interesantes y sobre todo, todos ayudaremos al desarrollo de las competencias en los niños de lectura y escritura. Tenemos, presidente, un corto video que anima a los niños y en general a todos los televidentes a presentarse. Son menos de mil palabras y creo que son muchas historias, sentimientos, narraciones que contar en este nuevo concurso de escritura a nivel nacional. Escribir significa volver tus ideas y sentimientos un viaje, un viaje que puedes compartir con muchas personas y hacer que lo disfruten tanto como tú lo hiciste. La escritura es un medio maravilloso de desenredarse. Es una forma de comunicarme que me hace sentir mejor y segura y de decir todo lo que quiero decir. A esa aventura fantástica, la lectura y escritura, demostrando que con nuestra imaginación podemos crear grandes historias. Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento. Y por esto voy a participar en el concurso nacional de escritura Colombia Territorio de Historias. Es muy fácil. Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias. Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo, no mayor a mil palabras, desde el 21 de agosto al 5 de octubre. Todos podemos participar. Una espectacular invitación a participar en el concurso Colombia Territorio de Historias 2020. Es una excelente oportunidad para que todos compartan sus cuentos, sus historias y su mundo interior. Porque les puede cambiar la vida, como a mí me cambió la vida. Les puede dar un montón de oportunidades, un montón de historias nuevas, abrir un montón de caminos. Solo necesitas expresar tu propia voz. Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional. Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a mil palabras. Se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital, estímulos en efectivo, computadores, tabletas y libros. La mejor literatura del país está por escribirse. Convocan Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. ¡Anímate! Es tiempo de escribir. Bueno, animémonos a partir de hoy hasta el 5 de octubre. Un agradecimiento muy grande al Ministerio de Cultura, que es el gran aliado. Nuevamente a CERLALC, a Fundalectura, a la Cámara Colombiana del Libro y a muchos aliados del tema de lectura y escritura, los maestros, la red de maestros que está muy atenta a acompañar a todos los niños y jóvenes en la construcción de estos relatos. Y como mencionaba el presidente, también ha sido una intención en esta época de pandemia reforzar los contenidos para el desarrollo de una segunda lengua, en este caso el inglés. Ustedes saben que compartimos Video One Challenge, que es el programa que está cerca de un teléfono, de un computador, de cualquier dispositivo digital y que hoy, presidente, permite que 215 mil niños del país lo conozcan, lo manejen y avancen. Tenemos 8 mil maestros formados, entregas de textos de más de 1.6 millones. ¿Y por qué lo vuelvo a traer hoy? Porque resulta que el día 26 de agosto, les hago una invitación a las 10 de la mañana en el portal del Ministerio de Educación, tendremos una siguiente descargatón. ¿Para qué sirve? Para entender la aplicación, para entender todas las posibilidades que tiene. Veamos también una invitación en breve, porque creo que es un apoyo para maestros, para familias y para estudiantes para mejorar la proficiencia en inglés. ¡Hey, agente! Nos saluda Juan C. Quintero, agente especial de SOFOS. Y junto con nuestro amigo Dar 300, tenemos una información muy importante que darle a todos los estudiantes de grado sexto hasta grado once de toda Colombia. Así que... Hemos encontrado 5 misterios recientemente en Video One Challenge. Y te hemos escogido a ti para que nos ayudes a descifrarlos. Estos misterios solo podrán ser descubiertos si ya jugaste Video One Challenge. Y si te conectas a un nuevo encuentro con la agencia SOFOS. Así es, agentes, así que muy atentos, porque este próximo 26 de agosto a las 10 de la mañana tendrán la oportunidad de resolver los misterios en la segunda descargatón que será en vivo y en directo por los canales oficiales del Ministerio de Educación Nacional Facebook y YouTube. Allí realizaremos juegos, talleres y actividades que les permitirán fortalecer sus competencias en inglés mientras se divierten jugando Video One Challenge. Además, vamos a entregar increíbles incentivos. Recuerda que te debes conectar a la transmisión en vivo el próximo miércoles 26 de agosto a las 10 a.m. Video One Challenge. Juega, comparte y fortalece su inglés. Y finalmente, presidente, como usted mencionaba, hemos hecho un esfuerzo enorme gracias también al apoyo de alcaldes, de gobernadores, por acompañar a todos los jóvenes de la educación superior y de la educación superior pública. Y además de este esfuerzo que compartíamos en el programa la semana anterior, vale la pena también resaltar, presidente, el esfuerzo que están haciendo las universidades, los rectores por la transformación digital. Y hacerles una invitación, los días 25, 26 y 27 de agosto, estaremos con todas las instituciones del país en Educatet. Es un evento que venimos haciendo el mes de junio, julio y agosto, para mirar calidad, uso de tecnologías, cómo darles nueva oferta a los estudiantes y hacerlo en cualquier modalidad, pero poder hacerlo con estándares de calidad. Así que muy invitados todos a este espacio y a lo que será el lanzamiento del Laboratorio de Innovación de Educación Superior. 33 universidades al servicio de todas las universidades del país en este reto tan grande de transformación digital y de incorporación de tecnologías. Y, ministra, una pregunta. De lo que hemos hablado tantas veces, relacionados con los cerca de 569 mil jóvenes que pertenecen a los estratos 1 y 2 en materia de acceso a la educación superior, la cifra que tenemos hoy de cuántos van a estar recibiendo el 100% de descuento en su matrícula en este semestre, actualicemos a las familias colombianas sobre eso. Correcto, presidente. La semana pasada compartíamos que serían 425 mil estudiantes, presidente, y hoy son 450 mil los que tendrán esta reducción del 100% del costo de su matrícula. Y no olvidemos que los más de 569 mil tendrán en promedio una reducción del 73% con un esfuerzo muy grande del gobierno nacional y de los gobiernos locales en alianza por esto que es tan importante que es el futuro, obviamente, de los jóvenes y su acceso a la educación superior.